Hola, 5 de la mañana, 30 minutos. ¿Qué tal? Buenos días, jueves 2 de enero de 2020. En septiembre de 2013, llegó a Noticias Caracol una hermosa periodista, que por años se categorizó como una de las mejores comunicadoras y presentadoras del elenco. Su llegada fue inesperada, pues no buscaban presentadora, y ella tampoco buscaba trabajo. Solo se dieron las cosas. Estuvo al frente de los cubrimientos noticiosos más importantes y relevantes de los últimos años. Por ejemplo, fue la presentadora oficial de la tragedia ocurrida en 2016, con el avión en el que se movilizaban los jugadores del equipo de Chapecoense. La vimos con sus sentimientos a flor de piel, hasta lloró frente a las cámaras, olvidando su profesión y sintiendo en su humanidad. También hizo parte de la primera línea de información en la emergencia de Hidroituango. Arriesgando su propia vida por llevar las noticias hasta los hogares colombianos. Inició como modelo y participó en varios concursos de belleza. Quiso ser médico, pero terminó siendo una de las periodistas más importantes de Colombia. Si quieres conocer más de su vida, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Si están desubicados en esta semana, es jueves. Si están desubicados en esta semana, eso es, no, no, no es jueves. Espero que nos ubiquemos un poquito. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias Caracol. Primero en Noticias, gracias por preferirnos para estar bien informados. Aquí estamos. Mónica Patricia Jaramillo Giraldo nació a mediados de la década de los 80 en Marinilla, Antioquia. Un pequeño pueblo ubicado a 40 minutos de Medellín. A la edad de 7 años, su padre quedó ciego. Esto fue un choque muy duro para la familia. Pero el señor, a pesar de su discapacidad, siguió siendo el mismo. Yo recuerdo un padre que jugaba al escondite con nosotros, y que la forma de encontrarnos era haciendo bulla. Contando chistes, recuerdo un papá completamente normal, dice Mónica Jaramillo. Su padre tenía un amigo que era concejal, y desde que Jaramillo tenía 9 o 10 años, le decía, Y ella siempre le respondía que sí, pero la verdad es que no quería. A la edad de 16 años, llegó y le dijo, Hay un reinado y yo quiero que tú seas la representante de Marinilla. Ella era tan tímida que lo aceptó, y quedó como Miss Juventud Marinilla. Luego se presentó, y ganó, y fue coronada como Miss Antioquia. Su participación en este último, fue a escondidas de sus compañeros. Pues Mónica, ya estaba en el quinto semestre de comunicación social. Nadie sabía que ella se iba a presentar. El reinado fue un domingo, y el inicio del semestre era al día siguiente. Todos se maravillaron de ver la coronada. Además, siendo Miss Antioquia, asistió a una entrevista al canal regional del departamento, Tele Antioquia. Estando allí, el director le pidió que hiciera un casting para presentación de noticias. Aunque no quería hacerlo, porque sabía que le faltaba preparación, participó. Salió triste porque era consciente del ridículo que acababa de hacer. Pero ellos, en su deseo de tenerla en la sesión de noticias, le pidieron un segundo casting. Y lo ganó. Todo parecía estar bien, y la carrera de modelaje comenzaba, al igual que la de periodismo. Pero para este tiempo, ya se debía preparar para participar en el concurso nacional de belleza en el año 2003. En el cual, ocupó el tercer puesto. En Tele Antioquia, estuvo presentando los fines de semana durante dos años. Y luego pasó a la emisión central de lunes a viernes durante cuatro años y medio. De ahí, pasó al canal de la capital antioqueña, Tele Medellín. Estando en este canal, alternó con ser corresponsal del matutino día a día del canal Caracol. Ven aquí en Noticias Caracol, una juez de Bogotá ordenó suspender el proceso de licitación de Transmilenio por la carrera séptima e imponer medidas cautelares, lo que significa que este proyecto, que ya ha sido varias veces reversado, quedará paralizado indefinidamente. A pesar de ser una mujer hermosa y talentosa y de tener suerte en el ámbito laboral, en el amor no fue fácil al comienzo. Tuvo un novio 20 años mayor que ella y otro de su misma edad que parecía 20 años menor. Ambas relaciones fueron un completo fracaso. El día que terminó con su segundo novio, se conoció con Luis Eduardo, Lucho, Valencia. Desde el momento en que lo vio, pensó, yo por qué no tengo un hombre así. A los 20 días se dieron el primer beso, pero Mónica, un poco desesperada porque hacía menos de un mes había terminado una relación, quiso escaparse del lugar en el que se encontraban. Y las palabras que Lucho le dijo la enamoraron de por vida. Mónica, yo ya decidí que tú vas a estar en mi vida y en mi matrimonio, pero tú decides si como novia o como madrina. Estas palabras fueron suficientes para que a sus 26 años tomara la decisión de casarse con él. Se mudaron a Bogotá y ella en su afán por seguir trabajando, se contactó con unos amigos y se presentó en CMI y fue contratada como presentadora. Luego de estar ahí, se presentó en las instalaciones del canal Caracol y habló con el director de noticias del momento, Luis Carlos Vélez. Yo quiero trabajar con ustedes. Él me dijo que no estaba buscando presentadoras. Yo le respondí, yo tampoco estoy buscando trabajo, pero quiero que sepan que aquí estoy y que si llegan a necesitar, me avisen, permítame dejar mi hoja de vida. A los 15 días recibí una llamada en la que me dijeron, bienvenida a la familia Caracol. Recuerda Mónica Jaramillo. Porque una cosa es ese video, lo pintoresco que puede aparecer, los memes que se han originado a partir de ahí, pero otras cosas son las implicaciones, las reacciones y el contexto. Condenada a 15 años por encabezar una red de delitos electorales. Pero tras 7 años continuos de estar en el noticiero del canal Caracol, decidió retirarse del mismo, pues según ella, le apuesta al periodismo en plataformas digitales y también quería manejar su propio tiempo para disfrutar más de su familia. Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias. Llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un 1 de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado. No es que me canse de Caracol, no es que me canse de las noticias de Caracol, no es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad. Quería más tiempo con Joaquín, más tiempo para mí, para la bicicleta, para estar con mi familia, para viajar. Resumió la periodista. Luego de varios meses de estar aislada de las cámaras, se dio a conocer, hace aproximadamente nueve meses, que la periodista haría parte del grupo Semana, donde también trabajan grandes periodistas como Salud Hernández y Vicky Dávila. Pues según Mónica, esta compañía le apuesta a lo que ella quiere y le permite manejar su propio tiempo. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Muy bien, hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerda seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Nos vemos en una próxima edición informática.